¡Hola amigos! os voy a enseñar lo que tiene en el nido os dije en el vídeo anterior os dije que no tardaría mucho en poner pues mirad ahí estáis viendo que hoy ha puesto y ayer también o sea, tiene uno de plástico que le metí ayer y otro que ha puesto hoy perdonad por el sonido del plástico hace mucho viento y de momento de momento voy a ponerlo aquí y ahora cuando yo me quede tranquilo lo cambio por otro de plástico mirad que pedazos de huevo grandes y largos el que está más abajo es de ayer el otro de arriba es de hoy de la pareja de Gloster Verde que os he dicho que los iba a cambiar y nada, le he puesto sus dos huevitos de plástico correspondientes y bueno, esperemos que mañana y pasado pongan otra vez y tengamos una unidad al menos de cuatro huevitos para que no sean ni muchos ni pocos tres, cuatro considero una unidad que esté bien porque ya cinco y seis como en muchos casos se han dado ya en mucha tela es una carga bastante grande así que con cuatro huevitos me quedo bastante contento así que veremos a ver qué va pasando así que de momento esta parejita hoy ha puesto su segundo huevo la Gloster finita sigue echada aquí, tiene cuatro huevos como os dije que el Celestito debería ser el último, efectivamente fue aquí está echada, no voy a darle ruido ¿vale? así que esta está echada desde el otro día que os lo compartí y nada, bien, dentro de dos o tres días ahorita comprobaremos, examinaremos los huevos a ver si están pisados mirad el panorama, aquí están Tiki Winky está aquí jeje, y ahora mirad mira lo que me ha pasado ¿veis allí ese forajido? no es ni más ni menos está él y está otra hembra que ahí la veis ahí, la estáis viendo que se me han escapado por los huecos de los comederos ¿vale? un despiste mío se me han salido y por aquí andan os voy a compartir un truco en el próximo vídeo para tapar los huecos de los comederos que ya en su día compartí hace un año o dos por lo menos pero bueno, como todas esas personas que se habéis unido recientemente no habréis visto los vídeos antiguos pues lo voy a compartir diréis, bueno, y si ese truco es tan efectivo ¿por qué no lo has hecho? porque bueno, yo di dejo el truco para que le haga falta yo hasta el momento no me hizo falta no me estaba pasando nada y ahora he visto que se me están escapando por lo tanto voy a hacerlo en el próximo vídeo delante de ustedes y veréis como lo pongo y demás y ya no tendremos más escape las codornices tienen cuatro huevos y estoy a la espera de que hoy me pondrán el quinto ¿vale? como os dije el otro día ponen sobre medio día sobre la una o las dos de la tarde así que hoy lo más seguro es que nos pongan el quinto huevo ahí, tienen los cuatro de ayer y los días anteriores y bueno, vamos a ver los diamantes mandarines gigantes que yo creo que esta puesta como que está un poco chungada creo que ha dejado la puesta en un huevo vamos a verlo y ahí estáis viendo como efectivamente solamente han puesto el huevo del otro día que lo cambié por uno de plástico y ya no han puesto más tengo el huevito correspondiente a ese y el huevito feliz a ver la pájara de momento al solo llevar un huevo y ha cortado ahí no se ha echado ni a incubar puedo hacer la prueba de echarle los dos huevos y probar si ella se echa a incubar o puedo directamente descartar esos huevos porque unos huevos están muy lejos de que lleguen a ser pájaros tienen que incubarse tienen que estar pisados tienen que pasar todos los días de incubación tienen que nacer y criarse en condiciones entonces para dos huevitos pues no sé yo si merece tanto la pena voy a pensarlo y ya os daré noticias de si le echo el huevito feliz y el otro si lo hago es más que nada por la incertidumbre o por la curiosidad del huevito feliz a ver si naciera algo por toda la historia que hemos tenido con él pero bueno voy a pensarlo y ya os digo algo la próxima vez ya os lo enseñaré si se lo he echado si no os comento algo y nada, ahora mismo son las novedades que están habiendo aquí la canaria que está incubando desde el otro día la pareja de Gloster que va por su segundo huevo las codornices van bien y bueno los diamantes mandarines que han pegado un frenazo increíble así que nada amigos era para contaros un poquito como va la cosa a día de hoy no hay novedades ninguna así más importante y nada, nos vemos en otro nuevo vídeo venga amigos, hasta otra